Para las personas que están en la calle, por lo menos nos han hecho eso. A las personas que están en la calle, llegan a las nubes. Se ven a hacer un poco de agua, que se acuerdan, que se acuerdan a la calle. Eso es lo que no pasa, y se van a descargar. Los animales están en la calle, que se van a descargar, que se van a descargar. Nada más es que no tenemos, a las personas que están descargando, no hay nada, no hay nada que vaya a la mancha porque se le da a su boteo no se le da a su boteo lo que pasa es que no se le da a su boteo no se le da a su boteo no se le da a su boteo no creo que nosotros que hemos tenido desde el año. Pero si lejos de la mañana, si nos demigra esto también, como si lejos de la mañana? Si, en este momento, nos vemos que no nos vemos. va, 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 va. Viene aquí tenemos el de abajo. Vamos abajo. ¿Le viste? ¿Imagamos? ¿Que es el de abajo? ¿Es el de abajo? ¿El? Si, el de abajo dice. Ahí están los revisiones. Entonces, no vamos a tener larya material. No vamos a tener larya. En la cabeza. Y un hombro de abajo. está muy al cuadro mira ahora con juan gira se me ha que su curcura en gromarimo mundo agante no va a mentir a tatar a cubanco la comida en un mundo de agro Averillacos miembros. Averillacos. Adolesceles. Encuentro cambió a la tierra. Averillacos. Derecho. Amigos. Son los diferentes. De estas plantas ya te han echado. en un lugar de 1917 y en me hacía la fiesta. Había que no saliera de la fiesta ni de la noche. La gente era una vez. El éjole no hablo. Haciendo la tierra, el pueblo de Urano, No, por qué no. Cuando me parecen a la vida, yo te voy a la palabra. Yo me voy a la tienda de habitaciones de la gente, Eso es el objeto de vino dentro del robo. Cuando el Carryco hacía una locura y te quedaba bien, yo quería copiar en ese río. En ese momento, yo ahora vivía una copia de 2003. Así que no me digan que la que ha estado en Iran no había quedado en el hueldo. Era un río de la noche y mucha gente que estaba en el hueldo. ni uno de los mapas ni uno de sus cosas porque, ahora, hay un nuevo y no hay nada la gente ha escrito la gente que la gente no hay nada el pueblo se va a llegar y se va a llegar y el nuestro hijo, un hijo, un hijo y el padre. El hijo es el padre. Se le daba la vida. Ya no se le daba, lo que uno le daba. El hijo no se le daba. Ahora lo daba. El hijo es el padre. El hijo no se le daba. El hijo no se le daba. La hija no estaba quedando que el hijo no había. no saben, pero saying, ¡ahí no está! Ehh! Los Estados Unidos nos llamaron gracias a la familia Jajan que hagas al viazaro y hay que viajar ¿Puedo pasar el pasado? ¿Puedo pasar eso al día? ¿Que sigas igual? ¡Sí! Correcto Porque si tuvimos que viajar Entonces la familia Háganla y hay que alimentar Entonces la familia En los niños, se ayer y aquí se le dijeron y se le dijeron. Cuando se le dijeron, no se le dijeron y no se le dijeron. No es así. Pero a veces se le dijeron, no se le dijeron. Pero a veces no se les dijeron. No se le dijeron. No se le dijeron. No, nos dijimos que hay una foto que se va a llevar. Aquí hay una foto que ya está en el lugar y le va a ir. Nos dice que no, a mí me dice que no me hace. ¡Nos vemos! Pero les va a estar hacerlo justo. Me dice que, ¿es eso? Para siempre hay una foto que se ve. Pero el día de que se ve. No me toca nada, yo no me dice que hay una foto que se ve en la mañana. Yo lo llamo. Y ahora vayamos a mí otra vez. Lo llamo el almacén. Si vamos a uno de esos un monto. Mire que lo diga. Retiramos con un gros cabrón. Que vas a llevar a un desmoblado. ¿Qué es? No me lo llamo. No me lo llamo. Si nos damos en cuenta, te damos de ver. No le llamo a dejar. $5,000 de $6,000 a $7,000 a $7,000 $4,000 a $1,000. Si hubiera la atención en las calles y en las calles de la ropa, los soledores y el sueldo de la ropa y todos la sientan, en el occidente, los vistas y las atentan a la ropa. El shock de la roba, los soledores y el sueldo del barril y los soledores. Me dicen que el domino no es una ropa, Si quedan aquí, en un minuto, no nos vamos a parar. No hay que volver a la calle. No tienen que ver. No, creen que no sea. A los que se hacen entonces, ¿por qué en este lugar? No estás a la barra. Pero esta ¿por qué? No vas a la barra, no es carbón, no te vas a la barra. Si usted piensa que en el barra no iba a la barra... ...y espera que no se la barra. No puedes ver que se salga. No puedes ver que se salga. No soy un aclero. No, no puedes hablar de esto. No puedes hablar de todo el cuidado. Eso es tuve que pedirle a toda la vida. Ya que las personasleses se esconden durante el tiempo. Ya que estaba pendiente. Y ya tendríamos que alcanzar Student 5. Gracias por la Viola. Muchas gracias por la atención. Estás viendo que no nos ponemos al Padre. No nos ponemos al Padre. y aprobamos. en los battes del Índole, un montón de cañoles muriendo un montón en ville de la noche como la gente va a volar Y ella está viendo vida Noى esto Y ella con un gran guiezo Y la lluvia desde la calle con el ojo... jajajaja jajajajaj jajajaja en el caso del marco en el caso de que una gente tiene que ser algo de agua y no se le va a hacer pero los niños tienen que ser los de la mañana un mundo se le va a hacer las garras las garras El tópico lo resuelve y tuve las cosas que permiten que la ciudad se descanse. Si hablan dalíano, ya sabéis, ¿por qué? Ya sabéis que el tópico más se descanse y descanse o lo que tópico, ya sabéis, ¿verdad? Ya sabéis, quien es un tópico más te doy. ¡Qué pasa, ¿verdad? Si, porque el tópico te falas de una certificación de haces y descanse y al pinto, para que yo la voy a tratar de hablar,아 no entiendo ni siquiera tengo que tener una vacuna, me puse que voy a encontrar multimodal, la vacuna, la vacuna, la vacuna, en la casa que en realidad es así la vacuna, en la casa no, mira, un poco más cuando están teniendo la vacuna o no tienen la vacuna y hacen la vacuna del asunto entender muy bien que aprendan que si no me senate lees a su abe cuando alguien definitivamente comienza a su abe su mantenimiento que me da por tu marrilla a su abe se te ha contento que mi amigo no se te vó no es tu abe un amigo no es tu abe el amigo no va a estar aquí entonces la gente te vó Te va a bergar volvamos a su abe a su abe y volvamos a su abe a su abe a su abe a su abe No, 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 no.